hola cómo están gusto en saludarlos miren aquí esta mañana les traigo un pequeño blogs de lo que es mi hogarcito me da aquí este es algo sencillo aquí tengo mi cuarto yo me gusta tenerlo con muchas plantitas este me dice mi esposo que parezco tarzán y he quitado varias para que no esté tan aglomerado verdad pero siempre siempre tengo mis plantitas las amo mucho disfruto de ellas este créanme que siempre siempre estoy vigilando les el agua y siempre ando ahí detrás de ellas aunque trabajo y todo siempre me esfuerzo por este tenerlas ahí cuidaditas no tengo nada en especial vean esta es mi camita quizás la miren un poquito alzada de acá de los pies pero es una camita que mi esposito me compró con la finalidad de que yo pudiera ayudarme cuando vengo de trabajar y me recuesto este se alza o sea se alza la cama la puede uno alzar por medio de un motor control y este y ya subo mis piecitos y se me descansan entonces lo hace con él lo hizo con esa finalidad es algo sencillo como les digo aquí este allá miran un pequeño mueble verdad nada más sencillo que ya tengo años con él aquí tengo este otro mueblecito también que yo he pintado como tres cuatro veces ya tengo casi van a gustar unos 18 años con él ahí está hasta mordidito de los perritos que hemos tenido mis hijas este entonces nada en especial esa es una sillita que tengo según yo para cuando empiece a dar mis en vivos y aquí tengo también pues este es mi pequeño closet si ustedes ven este pues no tengo tampoco nada en especial no más son sacos blusas faldas vestidos algunos pantalones ahí al fondo tengo pues ropa verdad que tengo como para el frío todas esas cositas que tengo por ahí y miren nada más aquí algo pequeño verdad de mis cosas mis utensilios y aquí tenemos nuestro bañito también también nada en especial miren ustedes aquí está la bañera aquí tenemos miren ahí tengo ánimo y pues es todo lo que puedo mostrarles ahorita o sea me refiero en el sentido aquí en mi cuarto eso es todo lo que yo tengo como les vuelvo a repetir este pequeño blog lo hago con la finalidad nada más de mostrarles que uno como ama de casa siempre anda luchando por dejar su casa verdad un poquito recogida cuando te vas a trabajar para que cuando venga uno pues se sienta en paz tranquilo y no tan abotagado de pensar que tiene uno mucho desorden verdad y así uno disfruta tu esposo o si tienes tu familia pues están también felices este mi nietecita siempre me dice ay se ve bonito y miren este ahí tengo ese tigrito que a mí perdón este león a mi esposo le encanta ese leoncito y siempre pues trato de tenérselo cerca es uno de sus mascotitas lo bueno es que no está vivo entonces este pues vamos a seguir con el el este tour que les voy a dar verdad ahorita vamos a continuar aquí en el siguiente cuarto permítanme vamos tenía mi baño cerrado pero quiero que sepan que pues siempre me esfuerzo por limpiarlo verdad porque esté nítido impecable verdad uno siempre como ama de casa siempre anda buscando sus detallitos verdad para que siempre esté un poquito pues cómodo nuestro hogar entonces continuamos y ahora sí ya vamos para ya para el otro cuarto vamos pues aquí estamos en el otro cuarto miren vean ustedes aquí solamente tengo varias plantitas varias plantitas que tengo que pues me encantan las plantas yo ya les he dicho que me fascinan las plantas y esto es algo que siempre me han gustado siempre me han fascinado mis plantitas pero ahora he tenido dos muchas plantitas con la finalidad de que yo quiero hacer como un tipo nersería o vender este plantitas y por eso ustedes miran aquí muchos a muchas plantitas y pequeñitas y grandes porque hago mis este mis pequeños esquejes para tener plantitas este cuarto en realidad yo lo tenía destinado para que fuera como una especie de oficina y inclusive ahí tengo este escritorio y quiero decirles algo mi nietecita me dice no esto va a ser mi cuarto entonces nosotros habíamos planeado de que éste nos íbamos a mover aquí pero pronto nos íbamos a salir buscar un lugar otro lugar para vivir pero lamentablemente este ahorita de todas maneras las las ventas son muy caras está todo muy caro está muy elevado y pues en realidad este este apartamento pues es elevado también pero todos casi hemos visto variedad de lugares y están más o menos como el mismo precio y muchas veces nomás es un solo cuartito y todos muy este pues en mal estado y pues este apenas tiene dos años de es nuevo y por realidad en realidad tiene todos los servicios y pues estamos contentos de estar aquí aunque es costoso como les digo pero estamos felices y pues yo aquí tengo mis plantitas y este el dueño viene y hasta me ha comprado plantitas como ven de la casa ellos están muy contentos con nosotros les gusta cómo está el lugar entonces este pues así es como tengo yo verdad aquí como les digo ahí es el ya les mostré en una ocasión y les hice un tour pues ahí tengo en este closet todo lo que viene siendo ropa de mi esposo ahorita tengo ahí unos papel de rollo verdad y en la parte de abajo pero arriba son camisas pantalones y su ropa de vestir verdad y en realidad es lo que tengo aquí entonces como les decía mi nietecita dice que se va a hacer su cuartito entonces pues puede ser que sí que más adelantito le compremos una una camita aquí para que ya disfrute cuando estemos cuando él ven ella venga a visitarnos y aquí se queden y el nietecito pues a lo mejor también así es que estamos contentos de estar aquí realmente disfrutando y pues este como les digo yo siempre trato de tener un poquito acomodado yo sé que se mira un poquito aglomerado un poquito desordenado pero mesmero trato al menos verdad de que esté un poquito más o menos bien para este para este sentirme tranquila yo cuando vuelvo de trabajar y sentirme en paz verdad que tengo al menos un poquito ordenado y este ya uno descansa mucho mejor verdad y quiero decirles que cada plantita es de estas que yo tengo aquí casi cada una tiene una historia están aquí y hecho como les digo he hecho esquejes de ellas pero cada una tengo una un algo que que como dicen tienen su propia historia me gustan cada una porque de alguna manera yo las he ido formando verdad tengo ahí mismo palitos también este miren vean ahora los tengo aquí en el cuarto tengo otros allá en mi cuarto también no se los mostré el otro día pero ahí está aquí está la salida verdad de los cuartos esta es y luego aquí está el bañito también mire se recuerdan que yo les digo que ahorita mis lavadoras se venía descompuesto entonces yo la hago aquí estoy lavando aquí por mientras que compramos una entonces yo muchas veces cuento con mi ropa ya la la lavo y la dejo que se estile en el otro baño pero ya cuando nos vamos a bañar porque es el que usamos vengo y las cuelgo aquí miren de aquí se me seca todo pantalones ropa hasta cobijas pongo se que recuerdan que les mostré ahí una manera de poner una silla de plástico y cuelgo y se estilan y ahí se secan o sea no batallo para eso tengo más trabajo eso sí les es decir pero pero estoy este estoy contenta porque como más somos los dos pues todo va saliendo bien verdad este gracias a dios y pues aquí estamos felices y contentos de poder disfrutar de este lugar pero más que nada de disfrutar de que estamos este con salud verdad con nuestro trabajo y felices miren ahí quiero comentarles también miren tengo ahí ese producto que mis plantitas hubo algunas que se me dañaron se me se agarraron plaga y si tuve que batallé para para sanar las verdad este algunas quizás poquitas murieron pero pero ahí este he luchado porque porque estén pero porque estén bien créanme que si es mucho trabajo es mucho trabajo entonces y ahora miren aquí está también mi mi este mi lo que es viene siendo mi salita también ahí están mis plantitas mi pequeño comedor que tengo yo aquí este es como les digo mi casa es algo sencillo este siempre hemos este estado aquí en este lugar de Washington viviendo sencillamente verdad este todo dejamos nosotros cuando nos movimos para este lado y este y aquí estamos este entonces aquí esta viene siendo también mi mi sillón y ahí tengo más plantitas miren vean ustedes como tengo de plantas bastantes bastantes y tengo otras en el garage esas ya les he mostrado un en un este cómo se llama un videochor en la clase de plantas esas son ya plantas este que son un poquito más costosas son plantas que necesitan también mucha dedicación verdad porque necesitan muchos cuidados es así este son plantas este de otros lugares verdad como de Japón y otras que otras que de Brasil otras que de Perú y son plantas más caritas pero esas ocupan ahí en mi show les digo cómo están y se las mostré ocupan su calentón ocupan su giro o sea algo que les esté como dando humedad bueno necesitan de muchas atenciones entonces pues esas si requieren de un poquito más de atención aquí no aquí tengo mis plantitas miren que esas normalmente son más fáciles de cuidar ahí están esos palitos de Brasil y tengo esa otra miren que amo mucho yo esta le llamo yo este o se le llama pues da una flor muy hermosa que se llama ave del paraíso ahí se me está criando mi plantita este la estuve sacando durante mucho tiempo a cuando estuvo acá el calor ahorita ya está haciendo frío pues todas las tengo aquí entonces pero tiene unas da unas flores tan más hermosas no más que aquí es más difícil para que se adapten verdad a este clima pero si ustedes van por ejemplo les voy a dar un ejemplo a California todas esas áreas de por allá de paseo de Robles por allá ustedes ven esas esas hermosas plantas tanto como las palmeras yo cuando veo este tipo de plantas o las palmeras o las palmeras me imagino que ya estoy en la playa estoy bien feliz y miren también tengo de visita a estas perritas que son de mi hija me las dejó ella va a estar ahorita en la tarde por ellas ya una vez se las había mostrado ahí está Bubu Cookies y ahora tienen otro pequeño varón ahí este y entonces ahorita ahí están miren también guapos los puse ahí porque si no no me dejan hacer nada eh y pues ahí ustedes verán mi cocina también ahí está mi cocinita verdad este eh algo también como les digo todo está sencillo pero eso sí estoy feliz en mi casa en mi hogar y estamos contentos y Dios este ha sido muy bueno con nosotros es lo único que les puedo decir este tour es pequeño corto no les estoy mostrando cada rincón verdad pero si les mostré más o menos a grandes rasgos lo que yo soy ahorita estoy deprisa como siempre pero ustedes ya vieron este se les estoy dando una idea de cómo dejo yo mi casa para irme a trabajar y así yo regresar contenta verdad feliz y miren ustedes mi plantita de hule tengo varias de esas pero esta saben que estaba chiquitita yo la la cogí chiquitita eran dos ramitas pequeñas una le regalé a una de mis hijas y yo me quedé con esta y esta yo la estaba sacando afuera al sol que le diera un poquito al sol no mucho y luego la ponía en la sombrita nomás que agarrara el 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 cómo se llama que agarrara eso fuerte que se siente cuando hay calor para que ella este agarrara fuerza y miren está preciosa ha crecido bastante me tiene bien contenta porque si yo les enseñara la de mi hija está por mitad de esa entonces pues a veces las plantas como les digo requieren de mucho cariño de mucha atención yo he sufrido mucho con estas porque algunas se me han dañado a veces los pequeños perritos me las han dañado estas no verdad pero las de mi hija la otra si me les dieron algunos algunas si me las murieron me las hicieron que muriera pero gracias a dios aquí seguimos y más que nada esto era para darles un pequeña idea de lo que soy yo como persona de lo que yo hago de lo que yo disfruto mi tiempo en que lo paso y gracias gracias por estar siempre ahí viendo mis videos yo los bendiga siempre este tengan mucho ánimo créanme que no es fácil pero se pueden lograr las cosas yo eso es lo único que tengo en mente que si hoy no he triunfado quizás tenga una posibilidad de hacerlo y siempre debemos de pensar así verdad los corredores cuando van pelean verdad la carrera van 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 corriendo con la finalidad de llegar a la meta verdad no saben si van a ganar pero están haciendo el esfuerzo así nosotros también no sabemos si vamos a ganar pero hay que esforzarnos verdad a lo mejor lo logramos hasta pronto y dios los bendiga